¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Pajamas. Tres sílabas. Pajama. Acentuación en la segunda sílaba. Pijama. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Pajamas. A continuación, un ejemplo en una oración. Ella se puso su pijama. She put on her pajamas. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Pink gecko pants. Now I just wear my pajamas. Pink gecko pants. Now I just wear my pajamas. Pink gecko pants. Now I just wear my pajamas. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.